Contenta, feliz, porque venía a buscar el clásico, así que nada, muy feliz y contenta por toda la gente que nos viene a apoyar y nuestros familiares. Fue siempre en Carrilera, por ahí me ponían de 9 también, de Punta, y se me dio esta vez por Carrilera, porque el clásico pasado, jugamos en el bajo, jugué de 9 y también se me dio de 9. Es un honor estar aquí en un clásico más en nuestra provincia de Puntana, dirigir Juventud y Estudiantes, los equipos más hablados aquí en San Luis. Así que muy contenta de esta oportunidad, que no andas. El único inconveniente del trofe, que protestaba más que las chicas, jugador, soportando un de 10, gracias a Dios, soportando un muy bien. En realidad me gusta, no soy hincha ni estudiante de salir, pero me gusta el deporte, así que vengo a apoyar, hincha de River, así que me gusta el fútbol, tengo familia a ver, siempre, siempre, apoyando el deporte. Y un partido hermoso, tranquilo, sin problemas, que ganen mejor y a disfrutarlo. Soy de Villa Mercedes, vengo a ver a mi hijo, que jugó en juventud y me gustó mucho el equipo de juventud. Y ahora, bueno, vamos a ver qué pasa con Estudiantes. Está en Estudiantes él ahora. Hay amor repartido en el corazón. Y una mamá siempre hincha por donde juega su hijo. ¿Y la señora es? Mariana. Soy de Nicolás y Nostrosa. La verdad que siempre disfrutamos, sea donde esté jugando él, siempre estamos ahí presentes. Y ahora, bueno, un poquito hinchando para los dos lados. Quedó mucho, mucho amor quedó en juventud, así que cuesta. Vamos acostumbrándonos, acompañándolo a él, por sobre todo. Hermoso día, después de comer un asado, pasar la tarde viendo el fútbol. Y a mí me parece que hay que apoyar a los dos equipos de la provincia. Me imagino que hincha de Estudiantes. Seguro, por esto para acá. Nada, esperando a ver si ganamos hoy. A ver si nos corta un poco la mala raya. Sí, la mala raya, la verdad que estos tienen de hijo ya. Por los colores esos, o de central o de boca, no. No, pará, el juventud es muy obvio. Llegamos acá a ver a las chicas de juventud, bueno, ahora vamos a ver el superclásico. Como Bermud arrancó bien, el aperitivo fue a las chicas de juventud, ganaron. Sí, tal cual. El plato principal. Hay que ver que si ganamos por el mismo resultado, es lo que estamos recién hablando. Sin palabra, sin palabra. Y ganás, si ganás, ganás 2 a 0 acá, olvidás, toda una fiesta.